La coalición nacional llamó a toda la oposición dentro y fuera de Nicaragua a una movilización masiva, demandando la dictadura que libere a los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz y a los más de 120 presos políticos, al tiempo que pide a la comunidad internacional abandonar los comunicados y pronunciamiento y pasar a ejercer mayor presión contra el régimen Ortega Murillo para que establezca verdaderas condiciones de cara a las eventuales elecciones de noviembre de 2021. Escuchemos las declaraciones del aspirante presidencial Félix Manadiaga, miembro de la coalición nacional. La coalición nacional llama a todos los nicaragüenses demócratas a movilizarnos nacional e internacionalmente bajo la bandera azul y blanco para lograr la liberación inmediata de Cristiana Chamorro y de Arturo Cruz, así como de todos los presos y presas políticas, el cierre de todos los procesos arbitrarios y el cese de todo tipo de inhibición. En una entrevista al programa esta semana, los aspirantes de la presidencia de Nicaragua, Félix Manadiaga y Medardo Mairena, hicieron un llamado a la población a seguir en resistencia civil ante la escalada de represión y persecución por parte del régimen de Daniel Ortega, quien controla a las fuerzas policiales y a los operadores de justicia. Los precandidatos siguieron apelando a la unidad bajo el argumento que en las urnas se puede derrotar a la dictadura. La aspirante a la presidencia de la república lleva 120 horas aislada, mientras la justicia orteguista no informa sobre el desarrollo de su caso ni le permite entrevistarse con su abogada Orieta Benavides. La defensora de Cristiana Chamorro se presentó a las instalaciones del complejo judicial en Managua para presentar otro escrito que le permita poder entrevistarse con su defendida y conocer el expediente. Escuchemos las declaraciones de la defensora de Chamorro, quien califica como un secuestro el arresto domiciliar contra la precandidata presidencial. Acabamos de presentar nuevamente otras solicitudes por escrito, pidiendo intervención de ley, pidiendo que se nos permita tener acceso a entrevistarme con ella y que se me puedan notificar todas las actuaciones. Ya esto fue presentado bien temprano y esperamos que le den trámite porque eso es lo que procede en derecho. Por otra parte, la detención del precandidato presidencial Arturo Cruz ya rebasó las 48 horas y hasta ahora no ha sido presentado ante ninguna autoridad judicial. El catedrático continúa aislado y sin asistencia legal de sus abogados, por lo que su equipo de defensa procedió a denunciarla como detención ilegal e introdujo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua un recurso de exhibición personal. A Cruz le imputan supuesta violación a la llamada Ley de Soberanía, normativa de Daniel Ortega para declarar traidores de la patria a opositores. Horas después, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informa que el aspirante por la Alianza Ciudadanos por la Libertad pasará hasta 90 días detenido mientras se encuentra bajo supuesta investigación. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, partido que encabeza la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, anunció que en medio de la ola represiva y las inhibiciones que ha desatado la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo, va a seguir en el proceso electoral hasta el final y se presentará a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre con el candidato que les quede. A la vez, llamó a la población a no perder las esperanzas y salir a votar masivamente. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Hey From Flores